Es importante que te cuides y que cuides a los que querés. Por eso, si tenés dos o más de los siguientes síntomas, fiebre de 37 grados y medio o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, vómitos o pérdida brusca de gusto o olfato, consultá inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. No circules si no es necesario. Y si tenés que salir, cumplí con las medidas de prevención en la vía pública, comercios y transporte. Cuídate, cuídalos.